Hola amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy estaremos aprendiendo cómo hacer oraciones negativas en presentes. Comencemos. En la clase de hoy analizaremos las oraciones negativas. Vamos a aprender cómo hacer oraciones negativas. Acá tenemos una oración afirmativa que dice Martha en Alex Cook Once a Week. Vamos a analizar las partes de esta oración para agregar la partícula negativa que necesitamos. Partimos de sus sujetos que son Martha en Alex. Luego tenemos un verbo y por último un complemento. Para hacer una oración negativa necesitamos agregar en medio del sujeto y del verbo un auxiliar más la partícula negativa. Es decir, el orden de una oración negativa es sujeto, auxiliar, artícula negativa, verbo y complemento. ¿Cuáles son esos auxiliares? Son do y das para referirnos al presente simple. Con los sujetos I, you, we, they vamos a utilizar el auxiliar do. Con he, she, it vamos a utilizar el auxiliar das. ¿Cuál es la función de estos sujetos, de estos auxiliares? Perdón, indicarnos que esta oración o que la idea que estamos expresando está en presente simple. Porque también hay otros tiempos verbales, por ejemplo el pasado simple, que vamos a utilizar el auxiliar did. Es decir, tenemos que tener muy en cuenta en cuál tiempo verbal estamos hablando y así usar el auxiliar que corresponda. El auxiliar en sí mismo no tiene ningún significado. El auxiliar lo que nos va a indicar es en qué tiempo verbal está dándose esa oración negativa o pregunta. En una próxima clase también analizaremos cómo hacer preguntas o interrogaciones en presente simple. Acá tenemos el ejemplo de una oración negativa con estos pronombres I, you, we, they. Y nótese que siempre con estos pronombres vamos a utilizar el auxiliar do más la partícula negativa. Entonces, tenemos el sujeto, tenemos el auxiliar, la partícula negativa, el verbo y el complemento. Esta partícula negativa o este auxiliar más partícula negativa lo podemos hacer en contracción, es decir, en su forma corta. Corta. ¿Qué es lo que hacemos? Unimos acá esto, el auxiliar con la partícula negativa, borramos la O, en lugar de la O vamos a colocar una comita más la T. Entonces, do not es, se convierte o pasa a ser don y tienen exactamente el mismo significado, o sea, dan a indicar de que no se realiza cierta acción. Entonces, I do not o I don't, you don't, we don't, or they don't. Con estos otros pronombres que son he, she, it, tenemos que usar siempre, recuerden que esto es siempre, la regla nunca se va a romper. Yo no puedo decir he don't, yo siempre tengo que decir he doesn't o he does not. Entonces, con estos pronombres que tenemos acá, utilizamos el auxiliar más partícula negativa. Vean que el orden es el mismo, sujeto, auxiliar, partícula negativa, verbo y complemento. El does not también tiene su forma corta o contracción, que es doesn't. Lo que hacemos también es unir acá estos dos, el auxiliar más la partícula negativa, quitamos la O, colocamos una comita y conservamos la T. Does not, doesn't. ¿Cuándo vamos a utilizar estas contracciones? En inglés más informal, en conversaciones. Y en contextos más formales, vamos a utilizar la forma larga, que es you not o does not. ¿Cuáles son algunos errores frecuentes que cometemos cuando estamos aprendiendo a usar el presente simple? Oraciones negativas en presente simple. Acá vamos a analizar esta oración. Tenemos el sujeto Laura, que es tercera persona del singular. En tercera persona del singular, yo sé que siempre va a utilizar el auxiliar does para hacer una oración negativa. Le agrego la partícula negativa, en este caso, Laura does not. Y tengo que agregarle el verbo. Laura does not dance very well. Laura no baila muy bien. Entonces, acá también podríamos usar la contracción, si ustedes lo desean. Laura doesn't dance o Laura does not dance. ¿Cuál es el error? ¿Dónde se comete el error? En el verbo. ¿Por qué tendemos a agregarle ese o ese al verbo? Porque aprendimos que en oraciones afirmativas teníamos que hacerlo. Sin embargo, en preguntas e interrogaciones, esa regla ya no aplica. No hay que agregarle ese o ese al verbo, porque el auxiliar ya contiene esa característica de la tercera persona del singular. Por decirlo de alguna forma, en la auxiliar ya tiene la ES. Vamos a hacer una tabla, analizar una tabla comparativa entre oraciones afirmativas y oraciones negativas. En la primera oración tenemos the eagle flies alone. Aquí respetamos la regla, agregamos que es el verbo. Acá, en negativa, decimos the eagle doesn't. Yo quiero decir que el águila no huela sola. Y vean que el verbo, no le agregamos ese ni nada. Simplemente lo dejamos en su forma base. My sister takes out the trash. Mi hermana saca la basura. My sister doesn't take out the trash. Mi hermana no saca la basura. El siguiente ejemplo. We study English. We don't study English. Y el último, Sarah and Anna feed their dog. Sarah and Anna don't feed their dog. Entonces, tengan muy presente esto, los sujetos de quienes estamos hablando en oración y los verbos. Cuando estamos refiriéndonos a negativos, no hay que agregarle en tercera persona del singular ese o ese los verbos. Simplemente, en negativo, tenemos que concentrarnos en usar el auxiliar negativo correcto según el sujeto del que estemos hablando. Vamos a hacer una pequeña práctica. Acá, tengo una oración. Y tengo que elegir cuál auxiliar negativo usar. Don't o doesn't. Dice, my cat is mashed food. Mi gato, perdón, come mucha comida. Mi gato hace referencia a tercera persona del singular. Entonces, yo sé que tengo que utilizar el auxiliar negativo doesn't. My cat doesn't eat mashed food. Podría usar la forma larga. Does not. Si ustedes lo desean. Otro ejemplo. We play tennis. Tengo el sujeto que es en plural. We, nosotros. Entonces, yo sé que tengo que usar el auxiliar negativo don't. We don't play tennis. Si quisiera, podríamos usar el, la forma larga. Do not. We do not play tennis. Tenemos acá otro ejemplo. Dice, it is not very often in San Francisco. ¿Cuál de estos dos auxiliares negativos tengo que usar? Don't o doesn't. Pues, lo primero que reviso es si el auxiliar está en tercera persona del singular. Y efectivamente así está. Entonces, el auxiliar negativo que tengo que utilizar es doesn't. El otro ejemplo por acá. I like soccer, but I don't like basketball at all. O, but I doesn't like basketball at all. Entonces, yo sé que cuando hablo de primera persona del singular, es decir, el pronombre es yo. Siempre voy a utilizar el auxiliar negativo don't. Entonces, sería, I like soccer, but I don't like basketball at all. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que esta clase haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides suscribirte. Seguiremos subiendo más lecciones. Hasta la próxima.